Para ti, yo tengo una palabra buena Oye mira, hay uno que te ama, mira Quiere abrazarte el alma, mira Curarte las heridas Las que tienes en el alma escondidas Oye mira, hay uno que te ama, mira Quiere abrazarte el alma, mira Curarte las heridas Si vas llorando solo con tu soledad Y la lluvia y tus lágrimas van a compás Yo tengo para ti esta palabra, Dios te ama Si miras al cielo y todo lo ves gris Y piensas que no hay solución para ti Yo tengo para ti esta palabra, Dios te ama Yo tengo para ti esta palabra, Dios te ama